Nuevo tratamiento NutriBella Cauterización Puntas Mi amor Ay ma, hoy tengo una fiesta y mi pelo está horrible, teno de horquillas Aquí dice que tengo que cortarlo No, no lo cortes La solución es la cauterización ¿Piensas que lo único que sirve para las horquillas es cortarte el pelo? Ahora llegó la cauterización Un tratamiento de moda en peluquerías que rellena las micropisuras del pelo Para prevenir y reparar las puntas abiertas ¡Wow! Y ahora este increíble tratamiento te lo trae el nuevo NutriBella Cauterización Puntas NutriBella Cauterización Puntas Incorpora un poderoso cauterizador Que se une a su exclusiva fórmula de 10 ingredientes Previniendo y reparando las puntas abiertas Porque rellena las micropisuras del pelo Evitando las horquillas para que no lo cortes ¡Mam! Usé NutriBella y mira, estoy lista para la fiesta Mi amor, tu pelo está hermoso Sabe hibridante como el tuyo Mejor que el tutorial, el consejo de mamá Con NutriBella Tu pelo como de peluquería todos los días Por tan solo 50 centavos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!